En realidad, no lo vi, pero yo escuché una radio que es buena, y me dejó claro como las principales aristas del tema. Ya. Boric subió una para muy sobra, así como yo, 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 sí como yo, bueno, aquí vengo yo, pero no sé nada de nada. Como que no tiene como herramienta académica. Que al final el presidente tiene una cara nueva. Claro, es como está representando un grupo de gente como rebelde, más que nazi, como que encuentran todo mal. Al final los que gobiernan son los empresarios, güey. Claro. Ahora se llama cojiente presidente, un güey que encuentra bonito, güey, reventar el metro. Mejor revéntense el hoyo, güey. No, claro, si está, güey, está defendiendo puras, güey. Ahora, menos mal que el güey reconoció que en Cuba hay dictadura, güey. Menos mal, porque esa güey es indefendible, güey. Bueno, más allá de eso, Cast, a mí me carga la gente de derecha que anda gobernando con el Rosario en la mano. Estamos en un país laico. Me hubiera encantado estar ahí ayer, güey. Le hubiera cantado unas buenas verdades de todos los güeyoncitos. Y no hubiera sido capaz de contestar nada. Nada. Porque le tienen todos tejados a vivir esos, güey, de los candidatos presidenciales. Cast, güey, no puede seguir diciendo, por ejemplo, mira, yo no estoy de acuerdo con la adopción de los homosexuales. Para los que dicen que andan por hoy, me viene el güey querido. No estoy de acuerdo. ¿Sabes por qué? No porque el matrimonio sea entre un hombre y una mujer, porque sí. Porque me carga la respuesta cuando te preguntan algo, es decir, porque sí. Yo no estoy de acuerdo porque las parejas homosexuales son muy inestables emocionalmente, afectivamente. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo hay que adoptar 10 cabros chicos y esos huecos culeados van a... Le voy a decir huecos, ya, filón. Los maricones culeados se van a separar al mes, güey, y van a quedar con 10 cabros chicos, con 5 haitianos, güey, y 5 chilenos del Sename en la casa. ¿Y quién se va a hacer cargo de ellos? ¿Ah? ¿El Estado? ¿Van a ir de vuelta al Sename? ¿O ya los otros los van a mandar de vuelta a África, güey? En las parejas de Tereo igual pasa, sí, po, güey. Sí, pero no tanto. Igual tus hueves dan harto para que adopten, le hacen harto examen, le permitan harto. O sea, oye, cuando adoptan a la guagua, ya la guagua tiene pendejo en la pelota. Es que los hombres son más tóxicos que las mujeres en general. Oye, pero se demoran tanto los trámites de adopción que el niño llega a la casa con vellos públicos, po, güey. ¿Cachai? Puede ser, puede ser. Aquí pregunta uno si eres Aria. O sea, negro no soy. Soy caucásico. Pero... Mira, a ver, si me muero... ¿Qué tipo de descendencia tienes? Soy españolísimo. Con esta frente. Mira, hijo. Soy 100% ibérico español. Pero ibérico del norte. No sea más área, po, güey. Mira, acá está la frente. La tengo así desde que soy chico. Como las bolocos, po, güey. Acá está la media frente de las bolocos. Ya. Y mira en la frente el guaso. Le limita con las cejas. Es una cara de tortilla. Que es una cara autóctona, po, güey. Muy neandertal. Claro. Tengo el rango anguloso. Y la nariz no la tengo pera, viejo. Esta nariz es mía. No tengo pera en la nariz. Por las dudas. No, que siempre dicen que te operaste, te operaste. No me he operado nada. Oye, ojo, no, nada. No me he hecho ni siquiera nada. Nada. Ni siquiera tengo botox. Ni una wea, nada. Tengo 46 años. Hago alto deporte. Tura genética. No tengo ni arruga en el cuello. Aquí uno preguntó. Puro pedigrí, po, güey. ¿De qué país es tu pareja? Es que yo no hablo de eso porque... Es que yo no hablo de eso porque... Lo único que puedo decir es que... Que hay una persona brillante, po, güey. Que está terminando un doctorado en física cuántica y... Nada, po, güey. ¿Qué más? Genial. A mi nivel nomás, po, güey. No voy a escoger una persona que no tenga título de algo. En realidad, más que... Mira si no tienes título de... ¿Y vive con tu pareja? No. ¿Ahora? No vive conmigo. No, no vive conmigo. Porque empezó la, güey, la pandemia. Y es complicado, igual. Pero esos son planes que vamos a ir viendo más adelante. Yo no me... Pero yo creo que si hago algo lo voy a hacer bien, ¿sí? Por eso no hay que adelantarse. Por favor, mujeres. Ustedes que tienen niños, no metan a cualquier güeyón a la casa, ¿ya? Y no lo hagan decirle a los niños, papi, a cualquier güeyón. Las güeyones llegan a los güeyes como una semana. Me imagino que así es la misma, sí, güeyón. De meter al güeyón a la casa una semana. Y el güeyón decía a la semana, papi, papi, papi. Los niños no. ¡Güeyón, no son tus papás, güeyón! Es el lacho del momento de tu mamá, loco. No es tu papá. Es el lacho del momento de tu mamá. Pulsante. Eres niña, güeyón. Y las viejas, güeyón, ahí lo meten. Y después más encima le sacan la chuchiputa. Y en el peor de los casos, y lo voy a decir con todas sus lechas. Puta, empiezan a toquetear a las niñitas. O al niñito también. Porque los degenerados más grandes son heterosexuales. No son gays. No hay gays pedófilos. Es muy raro eso. Es una cosa inédita. Sería muy raro. Tiene que estar un hombre medio muy loco para ser un gay pedófilo. A los gays les gustan los hombres. Y mientras más viejos, peludos y hediondos y musculosos, más les gusta. Así que los gays no le hacen nada a los niñitos. Tengan ojo cuando meten un güeyón a la casa a las güeyonas. Ojo, porque meten a cualquier güeyón a la casa. Y a veces el güeyón llega porque le gusta la cabra chica. No llega porque le calienta a la vieja. Así que no se hagan ilusiones con cualquier güeyón. Sobre todo si le llegan las tetas al ombligo ya. Oye, esto es humor negro. Aquí uno preguntó si conoces a Lat Cobre. No lo conozco. Lo vi en un video y me dio mala impresión porque se estaba riendo de un mendigo que no le estaba haciendo nada. Y lo estaba molestando. Y lo estaba humillando y lo estaba firmando y lo estaba pasando un billete de luca. Y el mendigo se corrió y el güey lo persiguió por la calle. Y le ofreció hasta combo, poco menos, a un mendigo. Y el mendigo le miró las dos lucas. No era un mendigo cuando estaba vendiendo pañuelos desechables. Él lo trató de mendigo porque tenía la barra y el perro de ambulante. Sí, un vendedor ambulante igual que él. Es que el actor es un broadicto, güeyón. Sí, pues esos son los referentes influencers que siguen estos niñitos de Instagram. Lástima, güeyón. Lástima porque este es el último vivo que voy a hacer, viejo. Porque me aburrieron. Me aburrieron todos los güeyos. No todos. Güeya gente como ustedes no, pero en general. La masa estúpida me aburrió. ¿Y conocía al crochet otro? No, no, tampoco. Escuché, pero no. Pero gente que ya no existe, güeyón, parece. Como que no están. Mi gente no están haciendo lives. Son como leyendas tan antiguas. Es que están en... Es que algunas están en YouTube, güey. Pero, por ejemplo, ¿por qué no llaman al flightiano? Que he escuchado horto. Que venga ahora, güey. Que venga. Yo doy mi lugar. Que lave mis cosas. Que limpie mi ropa. Y todas mis miserias. ¿Qué suena? Que venga. Que sea un esclavo. Que venga. ¿Para qué? ¿Para qué? Le doy mi lugar. Que le teme mis cosas. ¿Un esclavo? ¿Y el flightiano un esclavo? No, porque el flightiano es maravilloso. Porque es un negro que habla en el idioma flight. Entonces lo quiero ver, güeyón. Le quiero sacar una foto. Para ponerle mi pieza y reírme en la noche. Cuando tenga depresión. Porque la gente dice que yo soy muy infeliz. Pero tus... ¿Tus familiares antiguos tenían esclavos negros o no? La esclavitud en Chile duró muy poco tiempo. Por el clima. Se empezaron a enfermar mucho los negros. Pero hay una población de negros que está acallada en el norte de Chile. Y viven con costumbres afroamericanas todavía. Sí. Y esas personas no tuvieron mucha cabida en Chile. Y no tampoco pudieron trabajar mucho tiempo. Porque se enfermaron y murieron. ¿Sabías eso? No. Fue en la época... ¿Y cómo es que no mueren estos hueones de hueones? A esto... Ya. A esto hay que ir a fumigarlo, hueón. Yo iría a la población de... Fumigaría la casa de este hueón. De hueón. Y toda la cuadra, hueón. Todos esos hueones con los que se juntan a tomar, hueón. A robar. A sacar Playstation. Está grabado. Porque hay gente que todavía quiere creer que el hueón es bueno y todavía trabaja. El hueón no es buena persona. Ni no trabaja. Y tampoco trabaja. Te preguntaron que qué opinas de la migración que está pasando aquí en Chile. Puta, mira. Si vienen a trabajar... ¿Sabes qué es lo que haría yo? Haría reemplazo. Mandaría a Haití a los flights de hueón que ya se mandan más de 3 o 4 cagas. Mira, más de 3 o 4 cagas. Soy corazón de abuelita yo. Y traería a los haitianos que quieren trabajar. ¿Qué me importa si son chilenos o haitianos las hueás que no hueven a la gente, viejo? Y que trabajen. Esa es mi mentalidad. Yo no me voy a poner chauvinistas, hueón, aquí. Ay, no, porque chilenos, que argentinos, que peruanos, que peruanos, que... Mientras lo hagan de manera legal, por mí todo bien. Puta, y con tal que... No, y aunque sea ilegal, viejo, yo prefiero... Mira, incluso les voy a enseñar hoy día a delinquir en forma... Les voy a enseñar a delinquir en forma cuica. Vendan pitos de marihuana. Pero véndanse los hueones profesionales que ya manejan la sensación recreativa de la marihuana. Segundo. Si te acusa un vecino, no le vayas a echar la espanta tampoco. No seas patudo. El matonaje sí que no. Son dos cosas. Si te pillan, haciendo algo ilegal, pechito a las balas. Y si lo vayas a vender, no se lo venda ahí un niño de 12 años, pues bueno, se han vaca. Un pendejo que no sabe ni limpiarse el hoyo, hueón. ¿Va a estar fumando marihuana? No, pues hueón, ya. Primer lugar. Segundo. Si van a robar... Puta, chore, es un llaverito el jumbo, no sé, una hueadita. Pero no estén robándole a una señora que se gana las hueas con esfuerzo, pues hueón. A veces dicen maricón para meterle el damar en la cartera y robarse un celular a una señora, hueón. ¿Qué haces? Pues esa señora pierde todos sus contactos. O sea, es un daño terrible, hueón. Y cuesta caro el celular. Esa es otra que también aumenta la delincuencia. Porque dejen entrar a más gente a este país. Y lo otro... Puta, no usen la violencia. Esas si van a chorear algo y que no sea gente particular. ¿Ya? ¿Por qué no van a la moneda y nos desmantelan a esa hueá? Se traen todos los muebles. Les juro que les presto hasta una camioneta con su madre. ¿Por qué esa hueá sigue a botar la plata? Pagarle al presidente de la república. Y a los senadores. Deberían tener un grupo de gente pequeña que haga las leyes y todo, hueón. Gente de cuerda. Chao. Tenemos a la Pamela Giles mostrando las plumas. Florcita potuda cantando. ¿Qué opinas del Chino Ríos? ¿Qué opinas del Chino Ríos? Bueno, mira, un ídolo del Chino Ríos, hueón. ¿Qué opino? La verdad es que no puedo decir que me cae bien porque, bueno, es pesado. Pero mientras no aporte con la delincuencia, me da lo mismo. No tengo nada en contra de él. ¿Qué voy a decir de una persona que no está cagando a la sociedad? Nada, pues. ¿Qué me importa que sea pesado? Eso es justamente lo que les quiero decir. Viejo, si no importa que yo sea pesado, hueón. A eso no le importa ni mi abuelita. Que yo sea desagradable. Eso no es lo interesante. ¿Por qué no entienden el mensaje de la hueá que les digo? Oye, Potri, ¿ese ha sido siempre tu carácter? Sí, pues, desde mi abuelo. Mis abuelos. No, mi papá igual. Ahora, ¿qué se dice que soy un vago? Viejo en mi casa el que no estuviese a cagando para estar en la raja para afuera, para la calle. Mi hijo igual, ¿sabes? Si se pone flojo el hueón para estar en la raja para afuera. Estos hueones son tan ignorantes que piensan que la gente que tiene plata, hueón, fomenta la flojera. ¿A dónde, hueón? Si detrás de la plata hay trabajo, esfuerzo, estudio, cultura, un montón de cosas. Ya dijo ya de qué opina del hueito. Así que, eso. Mira. ¿Ven? Es un libro. 800.000 unidades. En los 25 años me gané 17 millones de dólares y este proyecto yo solo. Gracias a mi esfuerzo y mi educación. Estudié gratis en el gobierno militar o dictadura, como quieran llamarle, no tengo idea. No es un tecnicismo. En la época en que estuve Pinochet. Estudié gratis. Gracias a mi esfuerzo. ¿Estudiaste, Potro? ¿Estudiaste música? Estudié, si en la Facultad de Arte estudié interpretación superior, mención piano, que es una carrera que dura 8 años básicos, que se hace mientras uno está en el colegio. Y después son 6 años superiores. Es una carrera de las más difíciles que existen. ¿Potro, tú siempre estudiaste lo que tú quisiste? ¿O te obligaron a hacer una carrera? No, lo que pasa es que estudié lo que quise, que es música, pero fui el mejor, pues viejo. Mira, este libro que hice yo, esto es uno de todos los libros que he hecho de música. Mira, para niños, chicos. Expositor, expositor el hombre. Sí, y transcriptor, y mira. El hombro, el hombro. Mira. Mira, el hombro entero. Esto, 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 esto es ser vago, esto es ser vago, hacer esto y venderlo a Japón, estudiar en la Universidad de Olfo Ibañez, negocio, para hacer eso y complementarlo con mi carrera musical. Eso es ser vago. Más encima, mire. Otro, recuerda, no irte mucho porque se te va la conexión. Sí, sí, sí. No conforme con eso. Aquí está todo grabado, interpretado por mí. ¿Qué dice ahí? Se los voy a leer. Genial. Easy Piano Classics and Folsom Collection. Dijo que dio Piano Course. Piano Course Bank 2 está hecho por mí. Ya, esta güey ha vendido 800.000 copias a Japón, a Estados Unidos, y dos años por el Chile en el libro. O sea, vago, de vago tengo cero. También estudié Derecho, no me recibí, para que me estén inventando, no me recibí, estudié Derecho y soy egresado de Derecho. Así que sé de negocio, de Derecho y de Música. También estudié, por amor al arte, por amor al gusto, química y biología, dos años en la universidad. Solo para aprender. Ya me parece medio bizarro. ¿Y qué fue lo que más te gustó de toda esa trayectoria? ¿La música o la profesión del Derecho? La música, porque yo gané muchos concursos. También fui puntaje nacional. Estudié en el Nido de Águila. Cuando chico. Viví en Estados Unidos, por eso hablo inglés. Terminé en el Verbo Divino. Colegio Puros Hombre. Compré medio 7. Me saqué puntaje nacional. Entonces a mí me da... Bueno, y de ahí para atrás mi papá también sacó puntaje nacional. Mi y su hermano también sacaron puntaje nacional. La gente quiere escuchar el disco. Tienes que comprarlo. El disco es el libro entero. ¿Aún los vendes? ¿Otra? ¿Aún los vendes? ¿Aún los vendes? Es que yo no los vendo. Yo los exporté. Ahora me quedaron... Quedaron 2.000 de esos libros en mi casa. Sí, pero ¿aún los venden? ¿En algún sitio? En la Fera de Chile en el Libro tiene que estar. Pregunten. Pero estaban agotados. Tengo que ir a distribuir más. Pero está. Está. Y en la Fera de Chile en el Libro no aceptan cualquier weá. No es que tú hagas un libro, weón, y lleguís con la weá ahí y te la compres. Tienes que estar respaldado por algo. Y yo estoy respaldado por la Corfo. Porque me gané el Capital Semillas para hacer eso en el Libro. O sea, postulé como cualquier chileno común y corriente. No me hicieron ningún pituto, mi viejo ni nada. A pesar que conocen gente en todas partes, pero... Eso tiene que pasar por un comité. Para que te aprueben el proyecto. Tienes que defender tu proyecto. Tienes que hablar de tu producto. Así como adelante de 2.000 personas, weón. Y estar yendo a weá, yendo a weá, yendo a weá. Es un cacho. Ganarse un Capital Semillas. Y yo me he ganado 3 Capital Semillas. Y todos los negocios me han resultado bien. Esta pregunta tiene como un toque picante, potro. ¿Te la puedo decir? ¿Qué cosa? ¿Que te puedo hacer una pregunta así como media picante? Ya, pues. Pregunta. En el colegio de puros hombres en el que ibas, ¿te diste cuenta ahí que tú eras homosexual? Me di cuenta, chico, claro que sí. Pero lo que pasa es que yo soy como alfa igual. Soy como un macho alfa, pero como debes tener que ver por mis preferencias sexuales. Porque como que yo se la meto a los weónes para humillarlos. ¿Cómo? No te entendí eso. Yo me culo con los weónes para humillarlos. Así como mearlos. O sea que tú tenés como instintos así como animales. Claro, sí. Sí, pues soy alfa. Les saco la chucha, me los culé, los meo. Les digo weá. Los humillo, weón. Para que no digas que yo trato mal a las mujeres. Pero bueno, igual los trato mal. Así que a ti te gusta el sodomazo. Los sodomicios son los culéados. Cuando se portan mal. Ay, se van a venir todos a portar mal a mi casa. Para que me los pesquen. ¿Tuviste alguna experiencia ahí sentimental en el colegio de hombres? No, para nada, no. No, no. No, en el colegio de ingeniería. Mis compañeros me daban bastante asco, la verdad. El dolor axila, el del camarín. Yo me lo cambié a solo. Bueno, en el baño me da asco entrar al camarín. Yo soy bien escrupuloso. No, y nunca andaba mirando tú las weonas. Ahora ya, siendo bien sincero, sí, les miraba el culo, pero de ahí no va. ¿A qué? ¿A qué preguntó uno? ¿Qué? ¿Qué si alguna vez violaste a alguna persona? No, pues no, no, no. No, no, no necesito, pú, bueno, si se me ofrecen. Acá voy a andar violando. Ahora, yo soy bisexual, igual me gustan las minas. Pero las minas no me gusta la personalidad que tienen, pú. No me paras de raja. Tienes que aprenderle a las yeichas a ser más sumisas las weonas chilenas culiadas. Estaban paradas de raja y tan feminadas y que se nos pusieron, weón. Ahora, ¿por qué ellas tienen que... Las mujeres son como... Tienen como un toque irónico y es por eso que caen tan mal. Ahora, yo me pregunto algo. ¿Por qué ellas pueden elegir si ser madres o no? Cuando se preñan de uno, le preguntan a uno, oye, ¿me puedo preñar de ti a propósito? ¿Cómo? No entendí eso, potreo. Que dicen que la maternidad es un derecho de la mujer, ¿no es cierto? Ellas quieren aborto libre, o quieren ser madres, o quieren hacer lo que quieran con su hijo, con su cuerpo. Ya. ¿Pero por qué nos dejan fuera a nosotros? Nos deberían preguntar. Oye, mira, voy a tener un hijo tuyo. ¿Quieres abortarlo? ¿O quieres tenerlo? Deberían estar de acuerdo los dos, po. O para abortarlo... Para que las mantengan, po. Hasta que cumpla 18 años. Y después se la hacen a otro médico, a otro cardiólogo. ¿Y qué pasa? Ya van dos milloncitos, cuatro millones al mes. Y después seis millones. Se hacen las weonas durante 18 años. Negocio redondo, compadre. Las mujeres. ¿Sí o no? En todas las... Sí. ¿Los hombres somos más sanos para pensar? No, decimos, no, pero ¿cómo vas a estar mariconando a mujeres? ¿Son mariconas las mujeres, po, hueón? Las mujeres son más inteligentes que los hombres. Pero en ese aspecto de pensar en su futuro... Mi mujer se embriazó de mí a propósito. ¿Viste? A mí me pasó. ¿Estáis tomando pastillas? ¿Estáis tomando pastillas? Sí, sí, sí. Mentira, mentira, mentira. Era mentira. Si me lo ven y me la ven, mira. Así que era cuando me dijo que estaba embarazada. Se ha roto el condón, me dijo. Sí, claro. ¿Y tú, vosotros, eres religioso o no? Soy ateo, ¿cómo voy a creer en Dios, güey? Esa historia es más dañeja que la chucha. Sí, sí, yo también. Jesús, Jesús. Oye, Jesús fue a comer cigarro. Lo estaba esperando hace dos mil años que vuelva. Yo creo que hay cosas por lógica, pues, güey. Mira, ¿tú creerías en un libro de matemáticas que te parte diciendo que dos más dos es cinco? No. ¿Por qué voy a creer en la Biblia, güey, en que me parte diciendo que Adán y Eva existió? Si es una cuestión totalmente ridícula. Sí, pues. Yo soy tarwiniano. Tengo mucha incoherencia en la Biblia. O sea, no hay incoherencia, es de plano absurda. Los zombies, no existen los zombies. ¿Por qué voy a creer en Jesús que era carpintero, el único carpintero zombie? A ver. Porque Jesús es un zombie. De hecho, me encuentro en la historia un poco de terror, que haya mostrado las manos con los clavos, con la sangre de Diceká. Es como cuando entra a la iglesia, parece una escena pornográfica cuando lo veo ahí. Está mostrando casi el escroto como yo, güey, el culgado en la cruz. La religión se basa en la falacia ad populum. Porque mucha gente crea en eso, no la hace cierta. Aquí un buen bien racista está escribiendo, güey, mira. Las mujeres de Chile están mal, acostumbradas por los giles, que, vamos, sean por ellas. Tienen que aprender de las europeas, que son todas bonitas y simpáticas, güey. No, te vuelvo a invitar. Venme, venme, Benet Mauricio. Lo voy a invitar a entrar ya. Me dio risa, quiero conocerlo. Me invito a ver el risa. No. Benet Mauricio. Si no quieres dar la cara, pues... Preguntó uno, preguntó uno que si has comprado criptomonedas. A ver, espérate un poquito. Aquí hay una persona que me dice Brian NND. No hables de Jesús así. Viejo, estoy diciendo cosas objetivas. Jesús dijo que iba a volver y todavía lo estamos esperando. Se está acabando el mundo. Se está acabando el mundo con Chetumare. Jesús, se está acabando el mundo y todavía no vení. Viejo, quedaba lejos el almacén de los cigarros. Ya, si son objetivos, güey. No estoy diciendo nada en contra de Jesús. No lo he insultado. Ahora, la imagen, yo si la critico estéticamente, la encuentro horrible. ¿Cómo no tienen en pelota ahí con las costillas colgando? Un poquito de buen gusto que tengan los curas. Porque, bueno, como esos mariconos son degenerados. Seguramente se excitan ver un cuerpo de un hombre ahí en la cruz colgando. Como dijo Simpson. Homero Simpson, ¿sabes lo que dijo? ¿Qué? Cuando echó a la iglesia dijo, oh, dijo, ¿por qué hay un hombre de una película pornográfica ahí en esa cruz? Un sexy hombre de pelo largo, con los abdominales marcados. El humor, la comedia. Muy amariconana, güey. ¿Ah? Muy amariconana, güey. Se le ven los sobacos, güey. Se le ven los sobacos, güey. O no sé, como sábado masoquista, güey. ¿Tú crees que...? La música religiosa, güey. Es que ha llevado la música religiosa como le llevan el pico a Jesús, güey. Ah, y eso es lo otro, mira. Bueno, ese que dijo no hables así de Jesús. Qué ridículo es decir que apareció un hombre y de la costilla de un hombre salió una mujer. Ya, y eso es absurdo. Ahora, una serpiente que habla y que te ofrece manzanas con fitá, güey, con veneno y con calentura sexual. Esa es la Biblia. Ojo, es un cuento. Son personajes bíblicos. Es ridículo, absurdo. ¿Ya? Es una cuestión que no pasa, no puede pasar. ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué me habéis dicho? Se me fue la onda. No sé. Hablé de qué piensas de la música religiosa. Esa como... Alabaré, alabaré, alabaré... Cuando uno echa a misa, mira. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré. Hola, alabaré, alabaré, alabaré. Oh, el otro, güey. En la guerra, en la paz, taratira, taratara. Y todos los güeyes llorando así. Y después salen de la iglesia y... ¿Viste cómo andaba la Carmela? Qué vergüenza. Andaba con otro hombre, niña. Oye, sí. Oye, tú madre, sí. Qué fea. Qué fea la niñita que tuvieron. Sí, fea. Feíta. Igual a la abuela. Sí, sí. Otro, Otro. Con esto vas a espantar a todos los religiosos. Di adorando a Satán. Si yo no estoy adorando a nadie, viejo, lo que va a hacer con una abuela. Sí, pero para espantarlos, por buen día, adorando a Satán. Pero de ironía. Sí. Ahora... Pero di, como podre, di, 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 adorando a Satán, con chetumaria, sí. Alabando a Satanás. Muere Jesucristo. Muere Jesús. Muere Jesucristo. Por cien años. Uy, la weá. ¿Cuántos habrán masturbado bien este Jesús en la cruz? No, le falta el maricón. Me parece que hay uno, pues, buen. Sí, pues, hay unas imágenes así como, uy, pero le falta puro... Le falta la pura mina, es como lo de una porno, güey. Oye, los curas andarán con la pichula colgando, o andarán con un calzoncillito, o con un colalés, este que les gusta el pico a los curas. ¿Qué? ¿Qué andas trayendo debajo de esa sotana, viejo? Que tienen pan y las mariconas. Ustedes vieron... Esos huevos se la pasan violando a los niños, güey. Vieron una historia, una que le decían la abuela, y le decían la abuela, y llamaban... No es la abuela, porque no es decir que yo hable de ella. Le decían la abuela a un cura que llamaba a los niños y le decían, oye, ¿viste un maricón pichulón que me comí desde Colombia? Sí. Ah, pásame el teléfono, niña, lo traemos para acá, para el... Ahí es donde vienen ellos. Estudiantes, todo así. Oye, maraca, ese... Ya, chao. Y se llama Maraca Culeá. Hola, Maraca Culeá, ¿cuál es tu madre? ¿Cómo estás? Y así se trataban, viejo. Entre los curitas. Quedan 27 segundos. Nos despedimos. Güey, ¿por qué crees tú que los curas de Gwen se la pasan violando a los pendejos de Gwen? Pero se violan a los de 16, pues, tan como el... ¿Por qué? No, a los niños, güey. Sí, sí, porque tienen espíritu de tortuga. A ver... A ver... ¿Quién puede entrar? ¿Quién puede entrar, viejo? ¿Quién puede entrar? ¿Quién puede entrar? Vamos a ver a alguien. ¿Qué hueá, por qué estoy hablando en la palabra de Dios, Gwen? Sí, 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 me estoy riendo de una cosa. No me estoy riendo de algo. ¿De qué? Me estoy riendo del mensaje de Jesús. A ver, dale. ¿Qué opinas de esto? Sean humildes de corazón. Pero, hijos míos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Chúpeme, chúpeme el pene. Eternamente. Que no tiene sentido, güey. No tiene ni un sentido, viejo. Pasa de una hueá a otra. Si un maestro no tiene que venir para que... ¿Ah? Pasa de una hueá a otra, güey. Oye, no tiene ni un sentido, viejo. O sea, si eres un maestro, lo que te tiene que importar es que los hueones se porten bien. No que te chupen el pico. Estoy muy tonto lo que estoy diciendo. Pero yo soy el camino, la verdad y la vida. Menos mal que el ególatra soy yo, concha de tu madre. Jesús. ¿Sabes qué, güey? Ven, ven, échame la pelada, pues, güey. Ven, tirame la pelada. Una de las leyes. Una de las leyes, pues. Y que venga tu cliente y va a venir tu papá. ¿Cuántos más, güey? Tu ejército de ángeles, concha de tu madre. ¿Ah? Acá está ahí, pues, güey. Que venga, güey. Que venga, güey. Está con la pera, Jesús. Está ahí con la pera. Oh, güey. Está con la pera, Jesús, güey. Pedirlo más, güey. Es una vergüenza. Estoy hinchado de cara, concha de tu madre. Güey, el filtro. ¿Qué güey será, güey? Bueno, mañana me empezaron a correr, güey, un viejo. Y eso que los pantalones me quedan sueltos. Pero algo me pasa, güey. Me parece que el filtro era. No tengo que estar más de lejos ahí. O el amor. No sé, güey. El amor de tu pareja. A ver. Ya me voy a ver más de cerca. Ahí creo que no me veo tan horribilado. ¿Es cierto que el sexo te rejuvenece? ¿Otro? Sí, sí. Pero volviendo a Cristo. Yo quiero que Jesucristo me venga a tirar la pelada. Con su ejército de ángeles. Yo creo que tenés que insultarlo, potro. Yo creo que tenés que insultarlo más. Ay, está en la cruz la culiada colgando hace dos mil años la weona. Qué ridículo eres, güey. No te da vergüenza, güey. Está ahí peor que el foca pidiendo limosna, güey. Ahí para que te tiran unos pocos pesos las viejas cagonas. Y ondas a pichí. Que votaron por bachelet. Son las mismas viejas culiadas que van allá a rezarte todas las misas, güey, a los fines de semana. Ridículo, güey. ¿Qué más te puedo decir? Y más encima el medio tongo que hiciste, eso es más falso que la enfermedad del foca, viejo. Jesús. Contéstame, güey, aunque estés con la pera ahí arriba como los hueones. Más encima te cámbiate el paño, güey. Ese paño culiado que te envolviste, estás en la cruz ahí hace dos mil años. Te vas a estar pasado a coco, viejo. Cómprate una polerita H&M, un gorrito de marco, un jockey para que los playtas te sigan. Una zapatilla de esas grandes que parecen, los hueones son más zapatillas que piernas, güey. Parecen nada de espacial esas hueas que usan. Ven, pues, güey. ¿Ah? Te emplazo, ven. Acá estoy. ¿Viste? No eres más que yo. O sea, está bien que me digan Dios por otro, pues, güey. No eres más que yo. Jesús. Jesús. Tú que me estás mirando. ¿Entró? A la sala de chat. Jesús, dice. Dios Padre. No, uno lo ha etiquetado. Entró hasta el Espíritu. No, entró hasta el Espíritu Santo, viejo. Están acá. Dile que se una, vos. Te van a penar. Hay un hueón que te van a penar. Oidia. Sin H. Y junto. Oidia. 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 Una nueva palabra. ¿Qué pasa, Pele? ¿Hay? Yo estoy emplazando a Jesús por chanta, güey. En este día hoy día. Y que alguien me suba a decir por qué. A ver, ¿cuántos cristianos hay? Va a subir uno. Me va a decir que me va a mal decir. Mierda. Vamos a subir a uno. A ver. Chicos, el que quiera venir a defender a Jesucristo, Pancho Style, a ver. Si no viene a defender a Jesús, los bajo, aunque sean tan buenos. Ya. ¿Quién puede defender a Jesús? ¿Quién es más Dios? ¿Potro o Jesús? Yo creo que es otro. ¿Quién ha hecho Jesús por otro? ¿Quién ha hecho más por ejemplo últimamente? ¿Jesús o Potro? Una compadre. Ahí entró una. No se le ve, pero... Yo creo que el único Dios aquí es Huevito Rey. El único Dios en este mundo. Nadie más. Un segundo Dios. Pero el problema es que nos aportábamos el tiempo. ¿Qué? Huevito Rey. Fue castigado por eso, vos. ¿Potro? Exacto. Papi y Josepo, ya, ¿viste? No lo quiero dejar mal porque tú eres el ejército. Ya, ¿quién más? Estaban ofendiendo a Cristo. ¡Defiendan a Jesús! Que alguien venga a decir... Defiendan a Jesús porque Jesús dijo que venía... ¿Por qué creen que existe Dios? ¿Qué creen que lo defiendan? Súper fome ese huevo, hermano. Súper fome, lo saca al tiro, güey. Ya, ¿quién más va a defender a Jesús? El único Dios en esta tierra es... Vito Rey. Bueno, el tema de hoy es por qué Jesús... es mejor que yo. O porque yo soy mejor que Jesús. Jesús. Yo digo que no es mejor que yo porque es un Chanta que fue a comprar cigarros hace dos mil años y todavía estamos esperando la resurrección. Más encima... Se hizo el muerto. Oye, se hizo el muerto. Dijo que estaba muerto y se tiró ketchup en las manos, güey. Y después apareció ahí delante de los discípulos. Oye, otro. ¿Qué onda? ¿Qué te estáis creyendo, güey? ¿Qué te crees? ¿Me escucháis? Sí, me creo. O sea... ¿Qué voy a te creer? Bueno, vay, a hablar o no, pochito madre, a hablar rápido. ¿Qué? Sí. Oye, vos no sabés que nosotros te creamos a vos. A Dios no se le crea. Y nosotros te creamos a vos. ¿Sabías esa hueá o no? ¿Cómo vas a ser un Dios si nosotros te creamos? ¡Viejo! Yo soy como una semilla. Yo soy como una semilla. Me pueden enterrar. Y lo que no saben... Es que crezco silencioso. Ya, mira, mira, mira. Y mis ramas... Y mis ramas pueden llegar al cielo a causarle graves problemas en la cañería a Dios y a Jesucristo. Cato, maricón. Así que si querís que no me los calle con mis ramas... Y producir que empiece a salir la mierda para todos lados... Los ángeles van a estar ahí haciendo cola en el cielo, güey. ¡Ah! ¿Qué pasó con el baño? Se tapó el baño. Se rompió las cañerías, güey. Y a mí Dios no me creó. ¿Sabés qué me creó? La ley de gravedad. La teoría de Darwin. ¿Lo conoces o no? ¿O nunca lo estudiaste en el colegio? Sí, sí, me parece. La teoría de Darwin habla sobre la evolución. ¿Y no te parece más lógica que Adán y Eva, concho de tu madre? ¿Cómo eres tan indorante? Bueno, potrito. Oye, potro. ¿Por qué no querís seguir haciendo live? ¿Qué, güey, te pasó? ¿Te traumaste? ¿Qué, güey? ¿Te traumó el foca? ¿Te terminó cagando el foca en la mente? Güey, es que le dan a una de repente, güey. No, pero oye, oye. Está bien aquí. Se te ve bien, potrito. Saludos, cariño. Buenas, máximas. Saludos igual. Sí. Cariño, mi pana. Ya, igual. Chao. Chicos, no estoy de pelada Jesús versus potro. Pero lo estamos esperando, porque este güey está más con la pera que el huecuazo. Muy bizarro, güey. Oye, viejo, 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 viejo. ¿Sabes qué puede venir a defender a Jesús? Díganle. Que yo estoy hablando en contra de Jesús. Pero que yo no le voy a decir nada de él. Ni que es violeta, ni una güey. Lo prometo, lo juro. ¿Quién? Pero llámenlo, güey. Llámenlo y díganle por qué me va a venir a decir que Jesús es más grande y se va a poner a llorar. Porque es súper niñita, güey. ¿Quién? JVD Voice. ¡Ah, sí! JVD Voice. ¡Ese güey es evangélico! Sí, sí, sí. ¡Ese evangélico se va a morir cuando me escuche! Sí, se va a morir cuando me escuche. Cabrón, graben esto. Graben esto. Ya, Bodro, ofrécete al JV a debatir sobre la religión. Sobre la existencia de la religión. Cabrón, graben esto para que se lo envíen al JV. ¿Alguien que pueda grabar esto con su celular, que lo esté viendo en los computadores, me lo puede mandar después? Ya. Lo voy a hacer ahora. Grábenmelo con el celular. Jesús, baja, pues, güey, baja. O te trita la pera, chanta mierda, que fuiste a comprar cigarros hace 22 años y tienes aquí esperando a la gente que te apoya más encima. Estoy yo acompañándolos, yo aconsejándolos, yo ayudarlos. ¿Y tú qué así? Te parás de una cruz, en pelota, porque más encima eres degenerado, con los cocos todos bebiendo con ese paño indecente que tenía envuelto en la cintura. ¿Y qué haces? Decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero sean humildes. Sean humildes de corazón. Pero a mí me chupan el pico, dicen. ¿Qué les parece? ¿Les parece lógico? No. ¿Y a mí qué me dicen? Huevo culio, y no me dan ni las gracias. Y soy más Dios que el mismo Dios. Porque dos mil años se está... Oye, con la cuestión del coronavirus se está terminando el mundo, güey, y no bajó. Oh, pues, güey. No bajó ni Dios, ni su papá, ni su ejército, y cuántos más, güey. Uy, me están amenazando acá el ejército de Jesús, güey, que van a venir a mi casa a reventármela, loco. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis? Te van a tirar unas flechas imaginarias. Me van a tirar, que me van a tirar eso, güey. Me van a tirar nada, ¿saben por qué? Porque Dios no existe. A eso quería llegar con todo esto. Claro, digan al Gibi que venga a debatir con el potro sobre la religión. Y que él va a prometer que no va a hablar nada de él, solo de esto. Dicen que el Gibi está en directo. Díganle que estoy hablando. Díganle que estoy... Sí. Porque él es cristiano. Yo estoy hablando en contra de Jesús. Si es cristiano, ¿de verdad que venga a defender a su Dios Padre? A su Padre. Ahora, vamos a comprobar lo cínico que es y no es capaz de venir a defenderlo. Pero... Lo nombra antes de dormirse. Pero ofrécele un reto al Gibi, vos. Pero hablándole a él. Y pásate por los cocos a Jesús, güey. J.B. De Bois. Te desafío que vengas a defender a Jesucristo y a explicarme por qué no es un chanta que desapareció y dijo que iba a volver porque el güey se cree zombie. Así de ridículo era la gente que tú sigues. Como los zombies esos que andan ahí dando vueltas en Macul, güey. Que andan así. Y son de zombies, pues, güey. Ahora entiendo tu afición por Jesús. Por Lebus, como le decía Homero Simpson. Y lo otro que te quiero preguntar es por qué la Virgen María, güey, no hay registro de ella en ninguna parte. Y de Jesús tampoco. Los historiadores dijeron que no existían. Que dijeron que eran personajes bíblicos de un libro religioso. Que no es un libro de historia para que no repitan más en las poblaciones que la vida de Jesús está comprobada que existió. No está comprobada. O si no, les voy a traer voucher mañana de un historiador, premio nacional de historia, científico. Que la Biblia no está. Los romanos tampoco tuvieron nada que ver, nunca lo conocieron a Jesús. O sea, el güey hizo un tongo solo, resucitó solo, quería llamar la atención solo. Se tiró ketchup un tomate, no sé qué huevo había en esa época. Se lo tiró en las manos, se colgó solo en la cruz y fue un tongo entre amigos. Para que pensaran que había muerto. Después salió, uy, después resucitó. Viejo le informó que la gente de carne y hueso, no, resucita, no. Y los milagros no existen. Y también, lo preñó una paloma. Con razón le salieron a los huevos y se fue para el cielo. Pero el problema es que no volvió nunca más. Soy el camino, la verdad y la vida. Pero sean humildes. Soy el camino, la verdad y la vida. Pero sean humildes. El JB quiso ser cura para violarse niños, dice. Sí, güey. Sí. Jesús está dentro de ti. No estará dentro de ti, mi amor. Ya. Eso suenó muy bien, güey. No se trata de que Jesús esté dentro de mí. Lo que pasa es que Jesús murió. Él dijo que iba a volver en una nube y que iba a volver a buscar, que el muerto iba a volver a sus seres queridos. Y que se iban a ir al cielo y se iban a vivir en un palacio de castillo de cristal. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Era más falso que Judas Jesús. Hubiera preferido seguir a Judas que Jesús. Hubiera preferido seguir a Judas que Jesús. Y más encima el de generadito, ahí en la cruz. Hay un chiste, güey. Un güey que castigó al loro. Y lo colgó, lo crucificó, lo colgó al frente de Cristo. Y la caca que se mandó el loro fue que marcó puros teléfonos en larga distancia durante un mes. Y el huevón, cuando llegó a fin de mes, cachó que el loro había hablado por teléfono durante un mes. ¿El loro? Entonces le dijo, o sea, ahí lo que voy a hacer, te voy a crucificar un mes. ¿Un loro? ¿Cómo un loro? Sí, el loro. El loro del tipo, la mascota. Sí, lo crucificó un mes. Y al frente de la pieza donde estaba Jesús crucificado también. Entonces el loro empezó, ¡Oye! ¡Cara huevo! ¡Cara huevo! Y Jesús le dijo, ¿qué quieres, hijo mío? ¡Oye! Y Jesús le dijo, ¿tú por qué estás ahí? Dijo, no, lo que pasa es que mi amo se enojó porque ahí se llamaba a Telefónica de larga distancia y le dejé la caca con las cuentas y iba a tener que pedir un préstamo. ¡Oh, hijo mío, te has portado muy mal! Y el loro le preguntó de vuelta, ¡Oye, sacame una duda! ¿Y pa' dónde? ¿De chucha llamaste tú que te tienen crucificado también hace dos mil años? No, 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 no era así. No, ¿por qué estás crucificado ahí? Y le dijo Jesús, al lorito, porque llamé por teléfono de larga distancia. Y tú, y tú, ¿te quiero hacer una pregunta? Sí, dime, hijo mío. ¿Hace cuánto que estás crucificado ahí? Hace dos mil años, más o menos. Y ahí el loro le pregunta, ¿y pa' dónde, chucha, llamaste tú? ¡Cuey! Ya. Un día conté ese chiste en un matrimonio y se pararon todas las personas y se fueron. Y sabe, yo me sentí súper mal. Me comí todo, las cortas, carapé, copé, de todas las weas. Dicen que tu mamá es religiosa. ¿Qué opina tu mamá de que seas ateo? En mi casa, todo respetado nuestro punto de vista. Mi papá es de cast, yo no soy de nadie. Mi mamá es de cast. Sí, yo también. Igual voy a votar por cast. Va al menor. Mira, por último que sea pechoño, me da lo mismo. Pero lo único que le pido, que cuando le pregunten que por qué matrimonio entre un hombre y una mujer, tiene que ser siempre entre matrimonio y mujer, y no puede ser entre dos hombres o dos mujeres. Cast, te lo voy a decir, te voy a dar tu consejo. Da una razón. No digas porque sí, porque siempre ha sido así. Viejo, la estupidez siempre ha sido así, pero no por eso, tiene que seguir siendo así. Diga esta razón, que porque son muy inestables. Y el matrimonio va a tener derecho a la adopción. ¿Y cómo va a ir a adoptar un niño a África, güey? O un niño aquí en el Cename. ¿Qué te va a decir? El hijo de alguno de estos güedones de ahí, Macul, del Cename, ¿te imaginas bien cómo entrar? ¿Qué te pasa, Malaya Culiá? Desde la cuna. Malaya Culiá, coche tu madre. Eso te va a decir, güey. Sí, eso no. Cuesta. Y los maricones son muy inestables. Esa es una razón. Es que combina la religión con la política y eso no estaría en Cuba. Y estamos en un país laico. Lo otro, por favor, dejen de hacer pesebres en la moneda, por favor. Eso lo pagan con mi plata, con la plata tuya, con la plata de todos. Y resulta que ahí vemos a Teo. ¿Y por qué tengo que estar pagando? O sea, si todo Chile hiciera un plebiscito y todos quisieran, güey. Poner un pesebre ahí, está bien. Pero se gastaron 8 o 18 millones de pesos en un pesebre, güey. Más feo que la cresta el pesebre. Era pura paja con unas estatuas de estas que pintan con yeso, güey. No, pues bueno. Yo creo que hasta en un jardín infantil el pesebre era más bonito, güey. ¿Para qué pregunta uno si te enamoraste de un hombre? ¿Alguna vez? Estoy enamorado. Ah, entonces ya das por eso que tu pareja es de ese género. Sí, pero él es gay de verdad. Yo soy bisexual. Pero. El guaso se pulió otra vez, tienta el caguato. Es verdad. Eso es verdad, güey. Esa güey fue muy cómica. O sea, la Jancito me contó que el hueón fue a... Después que le tiró la pelada, después que el guaso le tiró la pelada, que dijo que era un cochino, una cochina, un cochino, que era una cochina, que el que él la había dado corta inmediatamente cuando se dio cuenta que las situaciones fueron así. Fue así. El guaso viajó a Talcahuano y se puso de acuerdo para juntarse con este. Como el guaso es tan pobre y tan rasca, güeyón, fueron a tomarse un chop con un hot dog. Y el guaso culeado se comió el hot dog, el chop dijo que no tomaba, lo cual era mentira. Y esta niña, bueno, fueron al baño. Le dan ganas de mear el chop. Entonces, en una, ella le dijo que lo esperara ahí, para chuparle el pico. Y, bueno, la niña, es que en realidad es un hombre. Si es Hansito es un hombre, él se define como hombre. Y tiene hasta bigote. Y cuando fueron al baño, la Hans me dijo que tenía pichula súper puerionta, viejo. Este hueón no se daña. Dijo que la... No, dijo que tenía quesillo. Y que tenía el pico. Y que tenía el pico parado así. Por eso no se ha casado con Mina. Porque un pene micropene, te lo tienes que tratar. Tú sabes que con el micropene, si te quieres casar, tú no te... Tú no logras producirle placer a la vagina de la mujer. Menos que es más grande que el ano. Y menos un embarazo, güey. Oye. Ni este dedo. Puedes meterlo para producir placer. Tenés que meter este. O dos. O tres. Yo meto así. Tres dedos en la zorra. Tres dedos en el culo. Así para echar, lubricar. Culo limpio. Se hace... Hay que hacer ese fit enema. Enema. Pero con la ducha. Hasta que tiene cagar. Ducha dentro del culo. Churro. Cagar hasta que salga un poco el agua. Es completamente limpia. A los morbosos. Bueno, voy a seguir. ¿Nadie más se va a meter a defender a Jesús? Es que te tienen miedo, güey. Damián era hijo del diablo. Es que te tienen miedo, güey. No sé por qué. Por eso. Mi mensaje ya no está llegando a las poblaciones. Pero en dos mil veintiséis seré presidente. Y Foca estará más solo que un dedo. Si iría presidente, ¿qué harás con el Foca? Lo que pasa es que cuando yo sea presidente, el Foca va a estar muerto. Porque tiene hígado graso, tiene diabetes, tiene de todo. Tiene la cadera mala, tiene la rodilla mala. Y lo peor de todo es que tiene la cabeza mala. Así que lo más probable es que si se enferma de algo, llegue atrasado a la operación. Pero si estuviera vivo en el momento que tú seas presidente, ¿qué le harías? Con lo bueno que es la plata me iría a pedir ayuda. Me diría. Él iría. Me diría. Hola, billito. Don Baltasar. Don Baltasar, me diría. Don Baltasar. ¿Usted me podría ayudar, don Baltasar? Ya que está en millonario y ahora es presidente. Y después son tan tontos que dicen. Dicen que es presidente de Chile. ¿Dónde hace presidente de Chile? Eso diría. Yo no le creo que sea presidente de Chile. Oye, pero hoy día transmitió en la tele. No. Oye, oye. Si fuera presidente de Chile no me habría contestado el teléfono a mí. El foco va a estar en la cárcel. ¿Por qué? Aquí dice uno que va a defender a Jesús. A ver cómo se llama. Brian. Eric Bumpa, ya. Eric Bumpa, te va a meter a Eric. Espérate. Uno que se llama Brian. ¿Qué va a defender a Jesús? Aquí uno en el chat que se llama Brian. No. Dice que voy a defender a Jesús. No, 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 no. Ese es un pelmazo. No, entonces es por agua. No. No, ¿qué pasa? Que la gente ya... Jesús, preocúpate. No tienes followers. Te voy a hacer un Instagram. Y después me voy a expresar de Jesús. Voy a transmitir de Jesús. Aquí sí hubo uno. Hola. Hola. Buenas, Potro. Hola, tuviera que unir. Hola, buenas, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Disculpa no haberte visto, viejo. Tranqui, estoy. Estaba esperando. ¿Quieres defender a Jesús? Sí, digamos que sí. Que más que nada una religión, o sea... Cada quien cree, nomás, porque cada quien no... Y eso de que los historiadores dijeron que es mentira y obvio que quieren desmentir eso totalmente. Un historiador que es científico, que es imparcial, que lea lo mismo, ¿qué interés va a tener en decir que Jesús no existió? Y todos los historiadores del mundo se vuelven de acuerdo en todos los idiomas. Hay que... Fue hace miles de años igual. No, pero... Oye, tenemos... A ver, al revés. Boucher. O sea, Jesús no tiene el voucher de que existió. Porque el emperador romano de todos los... Del imperio otomano. Es que yo estudié historia del derecho, viejo. Cuando estudié leyes. Y en la época de las invasiones. De todas esas épocas del año cero. En ninguna parte aparecía Jesús como una figura histórica. Nadie lo conocía. No lo nombraron. Nombraron los emperadores, los ejércitos, estos, estos, otros. Pero eso que decían que estaba amenazando al rey de Roma. Y por eso lo mandaron a matar. Roma no se metió. Roma no tuvo influencia en Israel ni en Palestina. No existe. No, no, yo creo que sí. Lamentablemente. ¿Querés creer que sí, viejo? Pero no existió. Es un personaje bíblico. Igual que la Virgen. Que se fue en cuerpo y alma para el cielo. Pero ¿cómo se...? Eso es físicamente imposible, viejo. Sí. Va contra todas las... Tiene otras religiones. Porque ahí, por ejemplo, creo... Igual no te voy a mentir tanto, no sé. Pero, por ejemplo, hay religiones que no creen en María. Y eso está obvio. Y se respeta también. Bueno, viejito. Un abrazo. Está acomodando su vuelta. Sí, es que se está dando como vuelta, como mojón en el agua. Jesús reparte el pan con la mano. No, este hue está más alto que lo que pensaba, ¿eh? Hay como que dice que es Jesús. Jesús reparte el pan con la mano. Yo no sé si está hueleando o está hablando en serio. Este es directamente desde el manicomio. Jesús te cura con agua. Oye, si creen, hueón. Si creen. O por lo menos aquí no se expusieron todos los buenos evangélicos. Se les pasó la maldad y todas las hueas al tiro. Les tocaron a Jesús. Tiene Shlomi te llamando todas las bendiciones del mundo. Viajando. Un besito. ¿Te quieres unir, Tiare? ¿Te puedes unir? Contéstame. A no mandarte las... Bueno, te la mando igual si no la rechazas. Si no puedes, mi amor. Transmitir en vivo con Tiare. Yo soy el emperador que mandó a matar a Jesucristo. Y te... Jesús, todavía te estás esperando. Ven, échame la vela, po. Está con la vela, Jesús. No, porque Jesús está carreteando. Para mí que se aburrió. Esa hueá de cantos culeados y se fue al infierno, hueón. Ahora es amigo Jesús. Así como antes Jackson zodiada con el foca, hueón. Ahora... Está de amigo de... Del mandinga, Jesús. Oye, lo otro. ¿Por qué echaste a Lucifer del cielo, Dios? ¿Por qué no te quiso chupar el pico? Volvemos a lo mismo, la falta humildad. No, pues él dijo, todos haláguenme. Y él dijo, pero yo no quiero halagarte, yo quiero ser igual que tú. Y lo echó cagando y llegué al infierno. Que eres malo, Dios, madre. Decime, rencoroso y enganchado. Porque tú podrías haber tirado... No sé, po. Una piecita en los cuartos de los cocos. A ver. Transmitir con el... No, es que se ofende. Defiende a Jesús, po, hueón. No, no, si está ahí, si lo estoy llamando. Es muy ofensivo el mensaje, po, tres. Pero ofensivo de qué, hueón. Lo estoy haciendo pensar. Que la corten con la hueá de la iglesia. Que eso existe, hueón. Si ya, hueón, no lo olvido nunca más. Sí, con los argumentos, sí, hueón. Pero insultando a Dios. La gente se va a ofender, po, hueón. Pero, ¿cómo voy a insultar algo que no existe? ¿Cómo voy a insultar algo que no existe, compadre? Que sí, hueón. Que sí, hueón. Eso es lo malo. Bueno, es hora que empiecen a dejar la estupidez. Y dejen de creer tonteras, hueón. Son puras tonteras, al fin y al cabo. ¿Cómo voy a creer un cuento de hadas, hueón? Lo que pasa es que a las viejas les gustan los cuentos. Para que venga el lobo en la noche y se la coma. ¿Por qué siempre hablan los dos, nomás? ¿Por qué nadie más quiere entrar, po? Si estamos invitando a que alguien venga... ¿Sabes por qué hablan los dos nomás? ¿Sabes por qué hablamos los dos nomás? Porque pocas personas entienden lo que están hablando. Ya, el defensor de Jesús. Oye, Jesús... Con defensores como vos, hueón... Mejor... Yo creo que prefiere quedarse sin ángeles con Chetubán. Hay un que se llama Francesco de Jesús. Y se está riendo. Hiciste un pacto. Hiciste un pacto. Hiciste un pacto. Hiciste un pacto. Iglesia de Jesucristo, ¿sabes? A ver, ¿qué está tan chistosito Francisco de Jesús? A ver... A ver si te atreves a hablar. No tengo bloqueado a nadie. Hay uno que pone... Papa Francisco Pontifex tiró en la pelada. Oye, Rignan es un estafador de mierda, hueón. ¿Quién? ¿Rignan? El Papa... Es un estafador de mierda. ¿El Papa es Jesús? No, el Papa. El Jancito me chupó el pico en Curicó. Jancito de Talcahuano. ¿Y Satanás? ¿Con cuidad tiene problema? Si no existe... La religión... Hiciste un pacto. Satanás. No tiene sentido. Sí, sí, quiso que haya una religión. Llegué tarde a clase. ¿Qué no importa a nosotros, güey? Otro, él iba aquí. ¿El nombre de Dragon Ball que te pusieron? Dabura, ¿no? Dabura. Sí. Y te guitaron al diablo. El depoto de Dios Universal, género incomparable. Es un diablo irrepetible. El más guapo de todos. Guapos. Más titul... El más tulón del sistema azul. Juan, ya estamos de noche y aún sigue habiendo gente. 50 personas de noche. Lo voy a seguir. Te voy a seguir. Evangelicos de Cana. Un buen comentario. ¿Por qué me sigue? Viva Satanás. Me parece que están todas partes de Satanás. El movimiento rey es evangélico de Canabú. James, amigazo. Amigazo, escúchame. Llamas del infierno están rodeándole. La única salvación es Jesucristo. Otro, yo dejando a Dios. Y su mensaje. El Sosa. Dijo eso. Bloquear. No. Transmitir con él. Pero. ¿Por qué no transmitís conmigo? O sea. Lo defendí al peo. Defiéndelo aquí. Si yo no te voy a insultar. Un guapo que dice. Dios es lo más grande. Dios es esto. Dios es todo otro. Dios es aquí. Dios es allá. Ni pena de este porte. De una cuarta. Así. Hoy hablamos de política. Hablamos del aborto. Hablamos de los derechos del hombre. En realidad vamos a hablar de otras cosas. Eso es bueno. Pero. Y ya. Les voy a explicar también por qué hablamos los dos nomás. Porque me dejaron estresado. ¿Sabes por qué hablamos los dos nomás? Porque un hueón me escucha. ¿Ya? Entiende. No se queda callado. Y estoy aburrido. Se un hueón es para que se suban, se bajen. Y va a escuchar malas. Y esas hueas. Por eso. Y yo estoy haciendo este live para entretenerme. ¿Cachai? Este. Este en sí. Lo estoy haciendo para entretenerme. No lo estoy haciendo para ustedes. Porque ustedes no lo saben aprovechar. A ver este. Este tiene 20 satámitos. Yo más que nada sirvo como admin. Así que. Brother. Ahora. ¿De qué debatimos ahora? Estábamos debatiendo sobre la revista. Yo le tiré. Yo le tiré a pelar. Que no. En una religión que estamos encontrando. Encontramos chanta. Que exista Jesús. No creemos nada de eso. Ah. Es que de Nantito. Después de que me echaste. Empezaste a hablar de Dios. Por eso. Dios y Jesús no es lo mismo. Lo que sea. Es una corriente. Es una corriente cristiana de Estados Unidos. El rapto. ¿Cachai? Que tú vas a estar, por ejemplo, en la playa. Y te vas así como. Y te vas a desaparecer. Pa. Y tú. Y tu polona que fue mala así. ¿Qué le pasó? Pa, pa, pa. Bueno. Desaparecen todos los niños. Los niñitos. Pero esa historia, güey. Pero. Tú no crees en. Cuento de hadas. Ni en el diablo. Ni en nada. No. No, no, no. No crees ni en el diablo. Güey. ¿Cómo es? No, viejo. No crees en Dios. ¿Cómo va a creer en el diablo? En Dios no crees. ¿En serio? No, es que. Pero. Pero es que yo creo. Yo creo en la gravedad. En la teoría. En la teoría. En la teoría de la. De la realidad. Sí, pero todo esto se creó. Nada. Nada se creó. De la nada. No llegó de la nada. Algo se creó. En la ciencia. Todo se comprueba. Y si tú no compruebas. Y si tú no compruebas. Que eso lo hizo alguien. Entonces no lo hizo nadie. Fue al azar. El universo es un caos. Ya, pero está bueno tu punto. Ya. Goodbye. ¿Quién más quiere defender a Dios? Cristian Bellado. A Jesús. A Jesús. Ven, Echan, vela, vela. ¿Qué hiciste? Hola, Cristian Bellado. A la una, a las dos y a las. Se fueron. Sí, eso iba a decir yo que el mundo se creó por la teoría del Big Bang. Y por el hidrógeno, las explosiones, las explosiones nucleares viejos dieron lugar a todos los componentes, después de las moléculas. No sé si la historia es larguísima, no se la puede explicar a todos tipos, bueno, así nomás, pero. Claro, todo tiene una ciencia. No podéis decir, ah, es que esto lo cree o Dios, ¿por qué? Porque sí, nomás. Porque sí. Ellos dicen eso, porque sí. Oye, sí, sí, la fe, la fe es algo negativo, weón. Sáquense la mente que la fe es algo positivo. La gente, ahueona la gente, te dicen, no piense. Usted crea esto nomás, lo que le dijo oscurita, y se va para la casa, y si no le gusta, se va a ir al infierno. No, 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 no. Si le sangra. A Dios me sangra. Lo que pasa es que yo hablo muchos temas, entonces no me pueden encontrar la razón en todos. Ese es el problema. No me idealicen. no me digan potro grande y el día siguiente puta potro te caíste con esto soy una persona recomendaría a todos ustedes que vieran el cortometraje que hizo Cosmo esa es súper buena y también vean mi potrometraje hola potrometraje hola ¿cómo estás? ¿cómo estás chiquillo? hola bien que me cuentas potro una pregunta ¿tú crees que hay vida en otro planeta? por supuesto por supuesto que sí sí porque para que exista vida mira existen millones de millones de millones de galaxias y todas tienen planetas y las posibilidades de que exista un planeta con agua girando alrededor son infinitas infinitas ¿tú crees que la Tierra no se estudia ¿tú crees que existen los aliens? claro pero ¿por qué no pueden venir? no podemos ir porque las distancias son tan largas tan largas tan grandes pero ¿tú crees que están ¿dónde crees que están? ya que nosotros ya que nosotros estuvimos en en la Luna y en Marte ¿dónde crees que están los 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 alienígenas? claro ¿dónde se contan? a ver si si existe mira si son si son si son si necesitan si necesitan si necesitan si necesitan oxígeno como nosotros eh tiene que estar en un planeta parecido a la Tierra pero en Andrómeda por ejemplo hay un planeta que va a desaparecer a la Tierra y podría haber vida si al ver una no porque la Luna no tiene atmósfera y la Luna no es un astro como una estrella ¿y en el planeta que tú dices si lo hay? y en la Luna también en la Luna también hay hidrógeno carbono si pero en el planeta que tú dijiste si lo hay aparentemente debería haber y si no lo hay tiene que haber otro planeta en que lo haya pero en Andrómeda nos demoraríamos cuatro años luego en llegar a la velocidad de la luz y la carne humana y la carne humana se desintegraría a esa velocidad no soportamos una velocidad mayor a no sé cuánto 300.000 kilómetros por hora o algo así 200.000 no sé no 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 haríamos pico quedarían los huesos así en el en el tampoco lo aguantaría ¿existen los reptilianos máximos? no 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 está comprobado lo que yo creo que no lo digo por un hueón lo digo por un hueón que se llama fritar en el que le dicen reptilianos máximos ya oye oye y lo creo que una las tortugas las tortugas si existe un extraterrestre por un hueón y vive el cerro navio y el Jimmy de boys potro llamémoslo oye una consulta igual tú sabés que ya igual te informáis sobre te informáis bien sobre los temas ¿tú crees que la tierra puede ser plana? no 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 porque hay teorías que dicen es como que yo te dijera que la es como mira es como es como es como que yo te dijera que las gotas de aceite las gotas de aceite cuando la echas al agua se ponen cuadradas ¿ha visto gotas de aceite cuadradas en la sopa? no ¿y qué pasa cuando no tocas la sopa? se agrupan en un círculo al medio sí o sea ¿viste? esa es una galaxia por ejemplo además que el planeta no 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 es así como redondo como la gente dice no así como no tienen dicen que el planeta es redondo el planeta dicen que no es sí no no es todo redondo tienen los polos achatados claro los polos achatados eso pero sobre todo pero ¿sabes cuándo se achatan? porque tiene una forma delíptica ¿ya? entonces cuando se aleja del sol queda redondo en invierno en otoño y cuando se acerca en las estaciones cálidas el sol la tierra pasa un poco más cerca del sol dando la vuelta ¿y qué pasa? que se achata porque la fuerza de gravedad hace que se achaten los polos la fuerza de gravedad del sol y cuando se aleja se relaja la masa del sol o sea de la tierra queda más redondo ya eso y ahora vamos a sufrir alguna cuestión terrible ¿sabes qué se llama? ¿una forma de la cabeza del René Puente? oye va la la inversión de los polos estamos viviendo la inversión de los polos ¿sabes lo que pasa cuando la tierra se devuelta así? ¿qué? porque el campo el campo magnético de la tierra está empezando a fallar ese va a ser el fin del mundo dicen que el fin del mundo se va a terminar en el 2031 ¿será verdad? no no tienen ninguna en la Biblia en la Biblia sale que todos nosotros pensamos que la Biblia es todo referente a Dios y la Biblia es como un libro es como un libro que no sale que todo es la palabra de Dios que es la palabra de Jesús ¿sabías que los incas también predijeron eso? ¿qué iba a suceder el fin del mundo? no ayer salió ayer salió pero no son puras weas pero esto sí yo creo que es verdad Nostradamus dijo que el 2031 claro ya nunca más la gente iba a mirarlo no que ya nunca más la gente iba a ver los martes de Pelá que el 2031 o sea tenemos ordinaria esparrato lo que sí podría suceder es es por el cambio climático pero hoy hay un viejo hoy hay un hombre que se fue en la bola con lo que estaba hablando de Jesús mira dice Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre y los tareas se no fue mira un hijo el hombre está cagado hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo lo escribió entero nuestro pante cada día perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos no yo lo quiero conocer perdona nuestras ofensas que suba acá no si no quiere pero anótenlo Edwin Minder sí Edwin Minder jo 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 Edwin Minder jo jo a ver Edwin Minder jo jo y yo quiero saber quién es y no sé por qué no sube cuatro eres un hombre muy culto o sea eres muy culto enséñanos en vez de andar denigrando a la gente oye otro ¿por qué no hace un programa referente a esto estos temas así que te creíste tu propio programa no sé vos cómo lo hace el foca que inventa diferentes días y cosas tú podrías hacer algo igual por ejemplo pero a la gente no le interesa vos viejo mira hay 63 personas mirando sí pero eso eso es porque es de noche por otro ¿por qué será la gente que le gusta esa hueá ¿por qué será que la gente le gusta esa hueá que lo pueden chingarabato que hable un hueá ordinariese el morbo claro esa hueá porque hay gente que le gusta esa hueá la pelea que un hueón se agarre con otro hueón que estos temas pueden ser mucho más interesantes que otras otras cosas ahí ahí entro una bueno pues otro hola igual comparto tu idea del Big Bang es como lo más consciente que podemos podemos percibir de la creación claro pero y así mismo podemos desaparecer no puta imagínate estrella estrella se explota una enana blanca y justo porque o sea y nos llega un rayo gamma a la tierra o al sistema solar viejo si un rayo gamma miren les voy a explicar los rayos gamma salen cuando colapsan dos enanas blancas y se juntan en uno y se forma un hoyo negro que hará cagá y el hoyo negro hueón no es mío el hoyo negro es una hueá que atrapa hasta la luz incluso y el hoyo negro después que explota ese rayo gamma se alcanza el sol cagamos todos y alrededor de un hoyo negro siempre hay una galaxia por eso está siempre lleno de estrellas y es como así como una espiral ¿lo han visto? por eso ahora me quedé solo ya me voy a acostar ahora porque tengo sueño ah pero se va a terminar el live quedan cinco quedan cinco minutos no vamos a terminar ¿qué es lo último que tienes que que decir? lo último que tengo que decir que nos cojan más personas que les vendan la pomada en la política porque si no vamos a terminar como los argentinos este hueón de Boric para mí no es el camino quizá Cass tiene defecto pero prefiero diablo conocido que por conocer por lo menos este hueón quiere a su país Cass Boric no quiere a su país él quiere echarse su paleta de bolsillo vivir como rey trabajar poquito gordito es un guatón parrillero eso es lo que creo después se va a reír de todos ustedes agarrar su lugar se va a robar todo hueón él y sus amigos y se van a mandar a cambiar no van a ser ni una puta voy a saber por qué porque no tiene idea de administrar un país ese hueón no sacó ni un título universitario porque es muy flojo hueón y además le digo otra cosa para que les caiga más mal todavía él no anda con gente así como del Partido Comunista anda con cuicas de las condes y lo he visto unas rubias espectaculares para que sepan en eso se gastan hablando ¿por qué no anda con esas huevas que andan con el sobaco todo peludo con las artesas con las que pololeaba él en la universidad las cambió por las rubias ahora eso es la buena pasa con la si la pasa a pino la buena pana de pino con esas huevas pololeaban con un poncho a una artesa andaban con hawaiana la buena en la universidad y ahora anda con cuicas seguramente los papás de ellas no son gente de plata no es gente que apoya el capitalismo ¿y qué tiene malo capitalismo hueón que prefiere morirte ¿sabes qué pasa con los comunistas que prefieren que todos tengamos el 100% de nada a tener un porcentaje de algo y cómo lo logran metiendo la pichula de a poco porque Boric no estará inscrito en el partido comunista pero es comunista y está ahí y así va a entrar y después vamos a tener puros partidos ministros comunistas va a estar la carol cariola esta otra pendeja la vallejo ¿qué les pregunta ya algo o cuándo las confrontan en verdad es gay no él tiene talk tiene trastorno obsesivo compulsivo no no es gay es Juan y capaz que sea gay porque no pero ¿qué me importa a mí hueón y bueno déjense preguntarle a la gente si es gay yo no les pregunto si a su mamá le gusta por el chico viejo hay mujeres que le gusta por el chico igual ¿y qué son? ¿son gay también? ¿por qué será que todos los buenos preguntan este bueno es gay este gay este gay porque le gusta el pico se va a acabar se va a acabar ya se va a acabar y quiero para la gente que está enojada porque yo hablé de Jesucristo que me reí que estaba en la cruz hace dos mil años para comprar cigarros vamos a hacer un canto religioso ¿ya? yo tengo un río en el alma grande ayúdame yo no me sé la hueá grande bueno otra alabaré 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 falta otra a ver cómo era era he dejado he dejado mi barca en la arena he dejado mi nombre Jesús junto a ti buscaré otro mar junto a ti junto a ti buscaré otro mar buscaré otro mar